Hola a todos, soy Tobías Culazo, director de este cortometraje, les quiero agradecer por quedarse a verlo. Les cuento, yo hace tres años que participo de este festival y ninguno de los dos años anteriores gané ningún premio ni mención del jurado creo que porque no llegaron a entender la genialidad que yo estaba queriendo hacer por ello decidí que esta vez haga lo que haga e incluir una pista con mi voz explicando cada una de las cosas que pasan. Así, nada, entienden que debería ganar este concurso. Nada, sin ir más lejos, que disfruten el cortometraje, yo voy a estar acá guiándolos un poquito. Vamos nomás. Ah, estaría buenísimo que estén atentos a todos los guiños que hay, a las reglas del 48 pasado, ¿no? Como esta. Hola, soy Aguirre, el cerrajero, mi nombre número 11. Gracias. A mí me pareció como súper ocurrente, ¿no? Que sea el cerrajero Álvaro Aguirre. Igual no es el cerrajero. Este es nuestro protagonista, que no tiene nombre, pero nosotros nos tocó el género guerra o antiguerra. Para mí hacer una película antiguerra, la verdad es que es medio de hippie hecho frío y una película de guerra bien hecha, no nos daba el presupuesto, ni el tiempo, ni los extras, ni nada. Entonces decidimos hacer una película de la guerra fría, una película de espías. Y acá se da a entender claramente que este tipo es una espía. ¿Por qué? Porque entró al ascensor con una ropa, salió con otra. Eso básicamente es lo que te convierte en espía. Eso y tener una herramienta como la que él va a mostrar a continuación en esa cajita. Una pistola con silenciador. El silenciador no es un silenciador, obviamente. Se nota en un par de partes, pero... Pero bueno, nada. Es lo que hay. Acá aparece el personaje que tiene que aparecer, ¿sí? Que se llama Lázaro Campos. ¿El profesor? Pero sabemos que tenía que ser un inventor. Nos queda un poquito forzado ponerle la placa. Lázaro Campos, inventor. Así que decidimos ponerle ingeniero. Dijimos, si ponemos ingeniero, ponemos un par de luces ahí, unas cables. Se va a entender que inventa cosas. Y sí, no mostramos el tiro en cámara porque no nos da el cuero, pero está buenísima la toma de secuencias, ¿no? Es como bonita, digo... Al jurado les gustan las tomas de secuencias. Y se roba ese tubito. Es muy gracioso porque ese que aparece ahí es el asistente de sonido. No tenemos muchos, muchos extras. Ese enlace me gusta. Me gusta muchísimo porque hace como una cosa ahí de la sangre y la mermelada y el tipo que se come la mermelada después de haber generado esa sangre, ¿no? Como una cosa que está bien buena. Y te lo instaura como un tipo frío, serio. Con el tubito ahí que se robó, que no sabemos qué es. No sabemos si es una bomba, si son planos para una bomba nuclear. Si es el plan para armar un maple específico para llevarla a siete huevos, que es una idea excelente. Y acá aparece otro personaje, que ella es una espía. Mírala cómo está vestida. Y va a hacer ahora la transacción. Es muy interesante ver dónde lleva ella la información. En dónde, en dónde la llevan los espías. Un lugar que a mí se me ocurre que esos papeles deben estar ya bastante mojados, olor a teta, chivo. Pero que bueno, es un poco redundante, ¿no? Contar todo lo que está pasando. Más vale el cuento, nada, lo que fuimos queriendo hacer. Aunque de momento fuimos queriendo hacer esto, qué sé yo. Ahí hubo como un cambio innecesario de toma, porque hay como dos tomas bastante parecidas. Y en realidad era un cambio estrictamente necesario, porque no teníamos otra toma. Nos dimos cuenta en la isla de edición. Y esta toma, ahí lo está ahí, chosmea, saca los papeles. Y tiene una información nueva, una información de cuál es su objetivo. Esta información se las voy a esconder de momento, porque sería si no hacer un spoiler, para que hay una vuelta de tuerca más adelante, que no la van a poder disfrutar. Así que vamos a ir a otra escena, el tercer acto, con un enlace un poquito más forzado que el anterior. Ahora. Ese charco de agua. Ese charco de agua fue, en un primer momento, mi idea para hacer el espejo. Pero me dio un poquito de cosa, de que no lo vean, de que no lo entiendan. Entonces metí un montón de espejos en un montón de escenas. Porque digo yo que por el espejo este no me dan el premio que me merezco. Entonces, nada, metí un montón de otros espejos por ahí. Bueno, y atentos porque estamos por llegar al clímax del corto. No se esperaban esos hijos de puta, ¿no? Y lo que viene ahora tampoco. Igual claramente no voy a poder terminar de narrar este cortometraje. Sí, está bastante chanfleado. Ah, obviamente que sí puedo seguir comentando en mi corto y puedo hacer lo que se me cante el culo. Porque aparte, me parece brillante, brillante esta idea de esto como una guerra contra uno mismo en mitad del proceso creativo, ¿no? O sea, digo, me pareció eso. No sé, hagamos mierda a la cuarta pareja, hagamos un pinchil a la cuarta para que no se entienda nada. Hagamos cine para cineastas, para estudiantes de cine, para que todos nos masturbemos en grupo viendo nuestras películas postmodernas de snob. Y no sé, porque al final de eso se trata esto, ¿no? No sé, no dormí un carajo. Me estoy yendo un poco a la mierda, ¿no? Está bueno realmente el corto este que estamos haciendo, chicos, porque... No sé, si pasamos 48 horas sin dormir para no ganar otra vez, me corto las bolas. Ah, no, no es que me olvidé de la frase. Acá está. ¿Se acuerdan de esta escena? ¿Vieron este repiqueteo que hace acá con los dedos? Es una espía secreto. Obviamente eso es morse o alguna cosa de esas. Tranquilamente puede estar diciendo, Más vale pájaro en mano que caballo sin dientes, o todo el tiempo creo mariposas en mi panza, o vos sos lo que sos, o qué sé yo. Sácame de acá. No sé. O capaz que no, capaz que... Yo no sé, morse. Si alguno puede saber por ahí es que... Hei! 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 I may not be young, but I'll never be old Got more business than a girl Than any heart could hold I do believe